Música 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 No voy a hacer falta de ser, que sé que muchos van a querer ser Pero el niño ahora no está presente, como el trinco es un nuevo poder Que la risa entre mí es valiente, que me pede que vuelva a volver Olé, agua, salí contigo, gracias a Dios nunca me faltaron Esa vida fue ya muy bonita, sin que el hambre me está agotando Pantallando he llegado a la silla, si supiera por qué ha pasado Pantallando he llegado a la silla, si supiera por qué ha pasado De ser tan solo un puro y ranchero, que me haya tan pesado y afamado Y buscado por el bombantero Si el pueblo puede empujar, el gobierno mexicano mexicano Si los niños no pueden atrapar, menos gasto por el caballo Si el pueblo puede empujar, menos gasto por el caballo ¡Suscríbete al canal!